Volvemos al móvil, ahí a San Pedro. San Pedro es hermoso, digamos, déjame sumar. San Pedro es hermoso y ahí está Santi en el lugar donde nació y donde van a recordar, por supuesto, al querido César. Donde eligió morir, además. Sí, además. Exactamente. No es un dato menor. Y donde eligió morir, no es un dato menor tal cual. Chicos, miren qué lindo, estamos en Mitre y Valcarce, en el centro de San Pedro. Mirá qué lindo es esos paraguas ahí encima de la calle Valcarce, que es una calle que se hace peatonal. Y estas cosas que tienen las ciudades chiquitas, ¿no? Como San Pedro, fíjate, yo sé que te va a gustar. Mirá, está en la esquina el artesano preparando. Esto te va a gustar, pollo, mirá. El artesano que está ahí preparando las cosas para vender. Además, ahí se conocen todos, Santi. O sea, pasaje, buen día, qué tal, hola, cómo va. Claro. La ensayimada de San Pedro, ¿no? Sí. Es que Macetti las hacía, ¿eh? Ahora le vamos a preguntar acá a Gustavo. A ver, Santito, dale vos. Dale vos. Mirá qué lindo este bar. Ya entrás y, viste, mirá. Un barcito negro en una esquina. Te tomás un cafecini. Claro, acá venía César, el gaucho. Así que vamos a entrar para hablar con Gustavo. Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo en orden. Estamos buscando a Gustavo. ¿Vos sos Gustavo? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, gracias. Bueno, estamos acá en el bar donde venía, ¿no? El gaucho Macetti. Sí, bueno, un bar emblemático de San Pedro. Estamos acá en Mitre Obligado, en el bar Buti, acá, y tanto acá como en La Perla. Venía él tanto solo como con la mujer de él. Con Mónica. Con Mónica. Y ya le decía, como le decía a los otros chicos, una persona simple, que yo recuerdo de verlo de chico en el noticiero y me llamaba la atención, fue un emblema para mí, ahí empezó el noticiero para mí. Y así como era que yo lo veía en la tele, era personalmente acá, un tipo simple. Era uno más, acá era uno más. Uno más, se sentaba en estas mesas de acá de las ventanas. Acá, en estas de acá donde estamos... En estas mesas de acá o en La Perla. Venían a hacer compras y se sentaba con la mujer, acá, a desayunar. Claro. Se desayunaban. ¿Qué pedían? No, media luna, tostadas, queso, mermelada, normal. Gustavo, tenete esto, por favor. Un tipo normal, un tipo, la verdad que está triste San Pedro porque es un ejemplo de persona. Veíamos el crespón negro en la entrada de San Pedro. Pero te saluda el pollo y todo el equipo. El pollo, buen día. ¿Cómo andás? Mucho gusto, buen día. Todo bien, igualmente. Qué lindo lo que contás porque, bueno, en la historia, en este caso de César, bueno, a todos se nos mueven distintas fibras. Y yo pienso en eso, en qué pasa esto de volver, tomarte un tiempo para tomar un café. Cosas que, por lo menos acá en Capital, la gran mayoría no hacemos. Te sentás, pero rápidamente te vas. Y entiendo que ahí es distinto, ¿o no? Que se disfruta, que se toma su tiempo. Uno después hace la responsabilidad. Uno cree que si se va cinco minutos antes del café va a cambiar la vida, cosa que es errónea. Pero, bueno, insisto, se mueven muchas fibras con todo lo que estamos contando. Exacto, exacto. Acá en San Pedro, bueno, por eso la gente viene y se hace una escapada acá. Porque eso, otro estrés que es el que vivir en Buenos Aires, que vivís, he estado en Buenos Aires y te tomás un café rápido porque ya tenés programado todo tu día hasta la noche. Y te pasan por arriba, aparte. Te pasan por arriba. Y acá tenés esos cinco minutos para disfrutar con amigos y venirte a tomar un café a Calvarrú. Y leer el diario en papel, aparte, ¿no? Nada del celular, leer el diario en papel. El diario, el diario. Oh, qué lindo es el periódico de papel, sí. Santi, yo quería preguntarle a ver cómo eran sus mañanas. Él se sentaba a tomar el café y la gente se acercaba, se ponía a charlar. No sé, contame algún, viste que todo el mundo siempre te pregunta, contame algo que no sepa, algo que se escucha en los pasillos, en los estudios de televisión. ¿Cómo era esa relación de él y también, bueno, de ambos, ¿no? Pero con la gente, con el pueblo. No, uno más. Uno más, se sentaban en la mesa con él, los comerciantes o cualquiera que se quería acercar, turistas que venían. Acá viene Fernando Bravo también, viene Lalo Mir. Y, bueno, ya te digo, se sentaban, se sacaban una foto, siempre estaba dispuesto, nunca de mal humor y siempre hablaba con los vecinos, le comentaban algún problema, alguna cosa, siempre estaban al tanto de lo que pasaba. Un tipo, la verdad, un ejemplo de persona. Para mí, un ejemplo. Pensaba Santi y ahí a nuestro amigo del bar que en algún punto, digamos, en estos días, con lo que uno se queda es con decir, bueno, él vivió la vida que quiso, ¿no? Porque fue súper exitoso, estuvo junto a su mujer hasta el último día y terminó en San Pedro, donde amaba las palomas, las naranjas, digo, en su pueblo, con su gente. Te digo, yo creo que fue un tipo pleno, un tipo feliz, ¿no? Y me parece que está bueno también decirlo en un día como este. No sé qué opinás vos. Sí, 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 y lo demostraba, porque vos lo veías y ya te digo, nunca lo vi de mal humor. Siempre era una sonrisa y así como lo veíamos, los que lo recordamos, lo pudimos ver en el noticiero, ya te digo, trabajando, la sonrisa típica de él era lo mismo acá cuando se sentaba en una mesa y con la gente y siempre buen día, adiós, que le sigan bien. No, un ejemplo. Para mí, como persona, vivió como quiso realmente. Se tomaba sus tiempos para todo, no era un tipo que vivía corriendo. Bueno, ahí estamos. Sí, perdón, José quería preguntar. Sí, sí, sí. Oye, me encanta que siempre se lo recuerda increíble, porque, bueno, vos le decías recién, ¿no? Era una persona, fue una persona ejemplar, un buen vecino, un buen compañero de laburo, un buen marido. Y ahora yo voy al hueso. ¿Dejá buena propina? Claro, viejo. Algo, quiero encontrar. Algo, algo. Hay que encontrarle algo. No sé, encontrémosle algo. De los mejores. De los mejores. Es lindo. De los mejores. Sí. Mirá vos. No le encontramos nada. No le encontramos nada. No le encontramos nada.